Por las manos que la cuidan Pa' volar poco le falta A Sergio se la confiaron Una familia de Atlanta Nomás al oír su nombre Algunos ya se atarantan Se llama la media hermana De cuadra rancho el diamante Le valen rangos y precios Siempre busca ir adelante Una decena de triunfos La pulga siempre al volante Se animaba el centenario Para jugarle a la mora Toda la gente del penco Tenía lista la tambora Pero primero las damas Para ella fue la victoria Es la familia Facundo Dueños de la media hermana Reafirmaron su excelencia Cuando al chapito le gana En Tenesilla y su historia En Georgia y en Alabama Ahí le va toda la gente De la noria de Jesús San Luis Potosí Para la hacienda del South Jalisco Para la familia Ortiz Y para toda la cuadra Rancho el diamante compadre La nombran reina de reinas Menfis le otorgó el apodo En cien yardas esa tarde La yegua venía con todo Lista pa' otro compromiso Y van por otro tesoro El equipo agasta ¡Jajaja! ¡A verlo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡A verlo! ¡¿Qué es esto?! ¡A verlo! ¡Es que los... ¡¿Qué es esto?! ¡Ije! ¡Para de mi hermano! ¡¿Qué es lo que ha pasado?! ¿Dónde está bonito? No, 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 que se nos va a venir, en unos momentos más. No más de protagonista. No se asusten, no se asusten. Bueno, si va a parecer para que salgan sus mejores apuestas. Hacia el rancho La Parota, puro ejemplar sin tatuaje, muy buena estaba la cuota, todo es para la media hermana. Otra abierta se le anota. Se vuelven a ver las caras, la mora y la malquerida. En el rancho El Centenario, se pactaba la salida. Blanco en 250, se les volteó la tortilla. Blanco en 250, se les volteó la salida. Blanco en 250, se les volteó la salida. Ahí tienen ese carrero, no, señorías. Los hermanos ya han encontrado el estilo Ella viaja a un punto medio O les da su domicilio para cualquier no tatuador Que quiera calar el filo De apocalíptica al 10, espirín de 107 De la clase a flor de piel, temperamento caliente Lígara para resolver las pruebas que le presenten Se añere en su estado lo que le arriman gozaban Las californias premiaron la rapidez de sus patas Las siete cifras sumaron los clásicos coronaban La nieve cuadra zancuda Tadeo si lo bautizaban La potranca era sin duda La nueva estrella de Chiapas La empera crínea es figura Cuadra suspiro en la patria Las más influyentes Sus ganancias la colocan En desafíos recientes Críticas alaradoras En la cima del ambiente Empera críes cataloga Desde Chiapas a Chihuahua Desde el suspiro al salteo Desde el viaje de la lazada Dos mil kilómetros muero De un melón verde en la vaca Desde el asiento sin boleto Se mataba perdiendo Se recuperó sorteadas El primer hit prendió el cerro El segundo le atizaba En la final del abierto Entre los leones le echaba Lo del mal Carreras de caballos Videos Durango Síguenos en Facebook Youtube E Instagram Blanco a los cinco El vorastero El galop都 El amor